Hoy os voy a hablar sobre todo lo que necesitáis saber para alimentar bien a vuestro caniche toy. El mejor alimento, qué es lo que más le gusta, qué es lo que menos... Así que si un día queréis mantener contento a vuestro cachorro, simplemente le dais esto, un poquito de paté. Este es el Royal Candy Starter, por ejemplo, y te lo devorará. Pero vamos, yo no había visto un perro comiendo con tantas ansias como cuando le di a mi caniche este paté. Así que vamos a empezar con el vídeo, os voy a explicar un poco cosas que tenéis que saber de la alimentación de los caniches y vamos allá. Aunque puedas pensar en tu caniche como un cachorro, la verdad es que necesita muchas más cosas aparte de proteína y grasas. Entonces es algo que a veces a mucha gente se le olvida. Para que se mantengan saludables también necesitan carbohidratos, vitaminas y minerales. Si recorremos los pasillos del supermercado y observamos las etiquetas de los alimentos que hay, podemos observar varias cosas. Entre los primeros lugares, dentro de los alimentos que necesita tu mascota, deberías encontrar proteína, ya sea de carne, de pollo o otra. Y luego cualquier tipo de grano para agregar volumen a la comida. La mayoría de fabricantes tratan de poner un poco de volumen también para que les salga más económico y le den más forma también al alimento. Como puede ser el trigo, el maíz o la soja. Cuidado si le da algún tipo de alergia o reacción, porque puede que sea alérgico. El mío por suerte no lo es, pero tenerlo en cuenta cuando le vayas a dar comida. También es importante que no le cambies la comida de un día para otro. Si vuestro cachorro está acostumbrado a comer siempre el mismo pienso, por ejemplo el mío, siempre le doy un pienso royal canning. Entonces es importante que si vamos a hacer el cambio, por ejemplo yo ahora estoy haciendo un proceso de cambiar al gosby. Porque quiero probar a ver si le gusta más o cómo funciona. Es irle dando progresivamente ese cambio, es decir, empezaríamos dándole todo el pienso royal canning. Y cada día iríamos poniendo un 10% del nuevo, un 20%, un 30%, hasta el cuarto o quinto día que pondríamos la mitad de cada uno. Y así progresivamente que él no lo vaya notando mucho haríamos el cambio. Hay cachorros y perros que necesitas cambiarle para que le guste el pienso 4 o 5 veces. Yo por suerte creo que le gusta bastante el pienso, pero bueno estoy haciendo un cambio también para ver si le gusta más o menos. Al final se ve muy fácilmente si le encanta lo que está comiendo. Y también por ejemplo desde que descubrí el paté este que le vuelve loco. Lo suelo combinar y lo mezclo bastante con el pienso y así él se come un huevo de pienso y paté y le encanta. Esto muchos lo sabréis, pero la mayoría de alimentos siempre vienen diferenciados por si es para cachorros, para adultos o para seniors. Entonces en este caso tenéis que fijaros que ponga starter en la comida si tenéis un cachorro pequeño, si no veréis que pone adulto o si no senior. En general cuando le das los alimentos para cachorros suelen contener mucha más proteína y grasa y a medida que van haciéndose mayores, se va reduciendo esa cantidad de proteína y se aumenta la de carbohidrato. A la vez también se suelen distinguir entre 3 tipos de comida, la seca, la semi enlatada y la húmeda. La comida seca la verdad es que es una opción muy popular para muchos dueños, sobre todo para esos que tienen más de un perro, ya que pueden aprovechar la misma comida para todos los perros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Os voy a hacer una demostración de lo que le encanta este paté. Fijaros que como lo huele ya se empieza a volver muy loco y muy agresivo y ahora cuando lo damos lo devora. Ahí estamos, no me voy a pasar. No, que si no se va a decir por qué estos me dan paté por la cara. Es importante esto que le vayáis dando paté o recompensas de comida cuando haga las cosas bien. Por ejemplo, ahora se acaba de cagar en el suelo y le acabo de dar paté. Es una mala decisión, no lo estáis viendo ahí en cámara, pero atrás ahí se acaba de cagar. Entonces es importante que lo vayamos educando bien, que lo hagan el empapadero todo y si no, no le demos recompensa. Recuerda que todos los links de lo que te menciono lo tienes abajo, toda la comida y todo. La comida seca puede que sea la opción que más dueños le dan a su perro, pero seguramente si nuestro perro pudiera hablar como acabáis de ver, elegiría la comida enlatada. Esta huele muy bien y le sabe muchísimo. Eso sí, ten en cuenta que en general es un poquito más cara. Por último está la comida semi húmeda, que es la más cara de las tres mencionadas. En general la comida semi húmeda hace que el perro se engorde porque suele llevar más azúcar y más cosas que no aportan nutritivas y calorías positivas. Yo por lo menos aún no le he dado a mi cachorro este tipo de comida y no la recomiendo mucho. Sí que es importante que siempre mantengas unos horarios a la hora de darle de comer al perro, ya que se acostumbra mucho al tema de la rutina. Y es importante esto, lo mismo que cuando le cambiamos de pienso es progresivo, el tema de las comidas también debería serlo. ¿Y qué cantidad le damos? Esto depende del peso, de la actividad diaria que hagan y también del tipo de cachorro que tengáis. En general en un canicheto y adulto se suele dar entre media taza y tres cuartos de taza al día. Un canicheto y miniatura suele comer una taza al día aproximadamente y un estándar entre dos y tres tazas al día. En general les tienes que ir aumentando un poco la dieta a medida que va creciendo. En los caniches toy en general suele ser a partir de los seis meses, aunque el veterinario os lo indicará eso a la perfección, cuando se le tiene que subir un poco la comida. Y ya por último, ¿qué alimentos tenemos que evitar para nuestro cachorro? Esto es importante por si a veces le queremos dar un poquito de comida natural o le queremos dar un poco lo que ha sobrado de nuestra comida. Que tengáis en cuenta que no puede comer. Para empezar, el alcohol. Por supuesto, todo lo que sea alcohol, nicotina, tabaco, pues evitarlo completamente para nuestro cachorro. El chocolate tampoco es una buena opción ya que contiene teobromo y es una mala opción para nuestro cachorro. Todo el tema cafés y tés a evitar completamente. Cafeína y todo esto fuera. Las claras de huevo también, por el tipo de proteína que tienen, lo van a digerir súper mal y es imposible que le siente bien. Así que claras de huevo a evitar. Las uvas y pasas es otro alimento. Si le damos una vez no va a pasar nada, pero si un día se encuentra con un montón de uvas y se las empieza a comer, vamos a tener un problema. Y por último, las nueces de macadamia y la cebolla son otros alimentos que no le puedes dar a tu cachorro. Hay edulcorantes que tampoco le podemos dar a nuestro cachorro. Y también, por ejemplo, a veces los huesos de conejo o los huesos de pollo se les pueden quedar atragantados y se puede morir. Entonces, cuidado con estas cosas. Tened cuidado a veces cuando le das comida y también es algo a evitar. En conclusión, no hay una comida perfecta ni un pienso impresionante para nuestro caniche, que he dejado aquí el pienso y el tío no para de comérmelo, para evitar en nuestro cachorro. Ten en cuenta un poco las advertencias que te he brindado en el vídeo y que no hay comida perfecta. Es ir probando que le gusta a tu cachorro y que no. Así que nada, aquí os he explicado un poco todo sobre la alimentación. Recordad que todos los links de todo lo que os he comentado lo tendréis abajo por si queréis comprarlo, mirar los precios de Amazon y todo. Así que toda la comida la tendréis abajo para alimentar a esta bestia que tenemos aquí. Así que nada, echarle un ojo si queréis a los links de los patés y todo lo que os he dicho para comprarlo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!